La idea, en este caso, por decimocuarta ocasión se desarrolla la Cátedra Europa de la Universidad del Norte, el encuentro anual que establece un escenario para el diálogo entre académicos del Caribe colombiano y Europa. En la presente versión, la Cátedra contempla 25 eventos especiales y 8 conferencias especializadas de 12 ejes temáticos. Europa nuevamente se encuentra entre nosotros, con la vitalidad cultural que le reconoce la tradición y su visión siempre joven de las realidades que la circundan, llega esta vez con un equipaje de certidumbres e interpelaciones para afianzar, sin duda, nuestra comprensión del continente y abrirnos también a la suya. La instalación del evento contó con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, quien se refirió a los avances del Tratado Comercial entre Colombia y la Unión Europea. En relación con la trascendencia del acuerdo comercial, me complace comunicarles que el día 13 de abril del presente año se realizará la firma definitiva del Tratado en la ciudad de Bruselas, por parte del ministro de Comercio Exterior, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados, y del comisario de Comercio de la Unión Europea. El acuerdo le permitirá a Colombia consolidar una relación preferencial y duradera con un actor clave en la economía mundial, que es el primer importador de bienes y servicios y en el cual residen 500 millones de habitantes con un alto poder adquisitivo. De la misma manera, la Cátedra Europa 2011 también abre espacio para el análisis de temas como el desarrollo tecnológico, la sostenibilidad, el conflicto, las oportunidades de estudio internacionales, entre otros. El evento se extenderá hasta el próximo 1 de abril. ¿Y los nativos digitales?